¡Shhh! 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 ¡Buenos días! ¡Hola, Bum Bum! ¡Que nos vamos a la playa! ¡Hola! ¿Tú sabes dónde nos vamos? ¡Que nos vamos a la playa, bichí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que te cae, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡No se quiere el despertar hoy! ¡Hola, familia! Buenas tardes de sábado 11 de agosto. Hoy es Santa Clara. Hoy es santo de mi mamá, de mi hermana y de mi bebé. Y bueno, hoy abro el vlog desde Roquetas del Mar. No he grabado nada desde esta mañana. Bueno, ayer es que tampoco grabé. No sé. tuve un día complicado. Y nada, ya hemos comido, íbamos camino a la playa. Hace una calor horrible. Y mira. Está mi piqui, piqui. ¡Mira qué guapa va, por favor! ¡Ay, que se le ha caído el gorro! Se le ha caído el gorro. Va preciosísima. Ese conjunto lo he estrenado hoy y se lo compré en Little Kings. Es un penco, mi nena. En fin. Y ya os contaré, porque es que hemos tenido historias. Se nos ha roto el coche, no hemos tenido que venir mi nena y yo con mis padres. Mi padre tiene un tronco móvil auténtico. Fran se ha tenido que volver a Anduja, arreglar el coche. Bueno, en fin, historias para no dormir. Esta mañana no ha pasado de todo. Pero bueno, ya estamos aquí y ahora caminito a la playa y a disfrutar y a descansar. Bueno, descansar con la peque. Más bien disfrutar y jugar. Es lo que vamos a hacer. A ver. Y bueno, os voy a enseñar cómo llevamos todas las cosas. Este es el tronco móvil. ¿Por qué se le cae? Ah, porque se cae. No, no puede. ¡Uy! ¿Qué es? ¡Clara! ¡Viene a la playa! ¡Vamos bien al agua! ¡Clara! ¡Clara! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasa, bollo? Me quita la mano ¡Hala! ¡Qué chula! ¡Has visto la playa! Está mojando el vestido ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Hola familia, ya estamos por la noche. Mira, este vestido nuevo lo estreno hoy. Y los zapatos me los he tenido que quitar. Y me he tenido que comprar unas chanclas en uno de estos puestos, porque me estaban matando en el talón, como si hubiera recalentado. O sea, ¿sabéis? Eso que pone el pie... pues así. Y nada, ahora vamos por el paseo marítimo. Ya hemos pasado por todos los concescillos, así que hay una avenida muy grande, del mono que le dicen. Y mis padres le han comprado a Clara, una muñeca negrita preciosa. Yo le he comprado a Clara, yo le he comprado a Clara, yo le he comprado a Clara dos libros de animales, que sabéis que como ahora le he pagado a los animales, que no cagas, pues le he comprado dos libros. Y yo me he comprado un libro de Digno a la depresión y la ansiedad. Y el libro se lo había tirado. Mira. Y el conjuntito que lleva hoy Clara se lo ha hecho la abuela. ¿Eh, Clara? ¿Qué manos tiene la abuela? Vestido, braguita y el tocado. Ahí, ella está muy concentrada ahí, viendo su libro de los animales. Y como veis, por aquí está el... es la playa. Vamos por pleno paseo marítimo. Y aquí, mirad, eso es un hotel. Hotel, ¿sabes no? Y hay, pues, una banda hermosa. En fin. Y nada, ahora íbamos buscando un bar que hace dos años cuando estuvimos aquí estaba. Pero se ve que la han quitado. Y es que nos gustaba mucho. Así que vamos donde hemos comido. Se llama Barana. Que es genial, 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 genial. A ver si ahora me acuerdo. Y os grabo un poco de cómo son las capas, la comida y eso. Porque es que de verdad es genial, increíble. La comida buenísima. El trato es genial. Es más que está fresquito. Y de precio, pues, normal. Entonces, yo pasé aquí en la playa. Y tampoco lo veo. Y solo me seco. Y nada. Cuando veis mi pelo a lo loco. Pero como que me siento el corte. Me pego de todo. Me veo yo bien con ese corte. De hecho, cuando yo veo las fotos. De hace ya, pues, 3 o 4 años cuando me lo corté así. Me encantaba. Y por eso sí, yo decidí cortar el pelo. Dicen que cuando una mujer se corta el pelo es porque quiere cambiar algo de su vida. Bueno. Yo quiero decir no. Bueno, familia, buenas noches. Me despido hasta aquí a los de hoy. Son las 1 y media de la madrugada. Y la peque está en la habitación con los abuelos durmiendo. Y yo estoy aquí con Luna. No sé si la veis ahí. Kitty, que no sé dónde está. Creo que ha salido. Creo que ha salido. Ahí le veis los ojos. Kitty prefiera estar afuera. Y nada. Me he echado la crema esta que os dije del Mercadona. Para los pies porque los tenía muy cansados. Y nada. Y a ver si duermo que estoy re bien. Me estaba cansadísimo. He dormido 3 horas o cosas así. Si es que la he dormido. Digo que está acostada en la cama. Y después al día ha sido súper ajetreada. Entre el viaje, el coche, la grúa. Lo justo el día aquí sin parar. Piscina. Con lo que cansa. Vamos a playa. Pero no contenta. Que descanséis. Que paséis buena noche. Y que soñéis con los angelitos. Clara, va la uña. Ven con el abuelo, ven. Ven, ven conmigo. A ver, enseñale al abuelo la uña. Pon así. Pon así las manos. Sí, pero escúchame. Pon así las manos. ¿Qué te doy? Hola, familia. Buenos días de domingo 12 de agosto. Ya hemos estado, nos hemos dado un paseo con Luna, con la perrita. Hemos desayunado. Hemos vuelto, hemos preparado las cositas y ya vamos para la playa. Mira, ella es la mini boss. Y yo soy la lady boss. ¿A qué molamos? Pues vamos a las da iguales, mira. Pantalones cortos, zapatillas rosas. Bueno, y el gorro que lo lleva la abuela. Y yo, zapatillas rosas. Pantalones cortos vaqueros. Mi camiseta. Y mi gorro. Mira, me pica a nosotros. Cuando sea más grande ella lo pida. Y nada. Vamos a la playa. A echar un ratito. A echar. A ver si la peque juega. A hacer castillo. A ver si la pequeñita. En fin. Y ya está. A disfrutar un poco de nuestras vacaciones. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver si grabo el reto de la piscina, vosotros lo veréis este video antes y el reto de la piscina lo veréis después. Pero bueno, espero que os guste muchísimo y la verdad es que no sé muy bien lo que consta. Yo he preparado así como unas 3 o 4 pruebas, espero conseguirlo y si no, huevazo en la cabeza, me dijo Estefaniano. Así que nada, bueno, seguimos viendo. Bueno familia, despido hasta aquí el vlog de hoy, que es domingo y ya sabéis, los domingos acaban el vlog. Este vlog lo editaré aquí en la playa, no sé cuándo la verdad, porque es que aquí... Yo no sé vosotros, vamos a ver, digo porque nosotros, yo me he venido 8 días, 7 noches con mis padres y es que no paramos. Por la mañana que sí, la playa, luego la tarde la piscina, luego llegar, dúchate, vete por ahí... Mañana tenemos planeado que darnos todo el día en la playa y luego irnos a un buffet que hay en un hotel muy chulo de aquí de Roqueta, el Rock. No sé si lo conocéis, dejádmelo abajo en comentarios y ya lo veréis en un buffet, ya lo enseñaré mañana. Y hemos pensado, planeado eso, el alquilar una hamaca como hoy, pero para tirarnos todo el día en la playa. En vez de irnos luego por la tarde a la piscina, pues quedarnos en la playa. Y claro, es que no he parado, entonces si me tiro todo el día en la playa no sé cuándo voy a editar, porque claro, luego llega son las 1 de la madrugada y ahora vamos a caminar al apartamento para acostarnos a dormir. Me he tomado un cubata, vamos, boca con limón, flojito, pero me lo noto, me he notado muy tontilla. Como no estoy acostumbrada, vamos, que ahora me voy a tomar el zolpidín, me voy a quedar frítico. Nada, que no sé cuándo editar este vídeo, pero vosotros lo tendréis, ya sabéis, todos los días, ya a las 5 y media de la tarde tendréis vídeo. Ya me apañaré yo para editarlo. Nada, que descanséis, que paséis buena noche, que soñáis con el angelito. Dejadme abajo en comentarios cualquier cosa que queráis decirme, ya sabéis que me encanta. Darle a me gusta y suscribir al canal, así no perderéis ninguno de ellos. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.